Todo por la misma plata, en M24. Todo por la misma plata, porque el fracaso compartido duele mucho menos. Estás en la cola del supermercado y al de adelante se le olvidó pesar las manzanas. ¡Berdulero! Tu pareja cree que les haría bien conocer a otras personas. Exponer esta situación nos ayuda. Tu equipo metió un gol en la hora, pero lo está chequeando el bar. ¡No puede ser! Sin embargo, tenés una esperanza. Luego Augusto Freire presenta Coqueto Escenario. Mutó en chate. Un programa con desidia y poco apego. Con pocas ganas. Coqueto Escenario. ¿Para qué? Porque para perder está la vida. ¿Entraba la gol? ¿Qué es? Falfo 4. De Andorra. Epidemiológico. No me vas a asistir. Y cierren el hombro, tanto y apagas. En Uruguay yo tengo un ciudadano que me camina adentro todo el día. ¡Gol! ¡Con tema de Fistela! ¡Acoma de Fistela! ¡Acoma de Fistela! ¡Acoma de Fistela! ¡Esparza va! Es un honor sin parangón, sin Edu Marangón, el que me acompaña, hoy 22 de julio del año 2021, para ya las postrimerías de ese gran programa histórico. Edición 800 que se nos viene, con multiplicidad de sorpresas preparadas por la producción. En dar comienzo a esta edición, digo bien, la 798-798, de su espacio político, partidario deportivo, sanitario y de variedades kinestésicas, como lo es Coqueto Scenario Hoy, con la presencia de dos grandes de la comunicación. ¡Muchas gracias! Del periodismo, del variété mundial, como lo son. ¡Apa! A mi siniestra, el propio Santiago Díaz Pistos. A gusto, lo idolatro, lo abrazo. Y del otro lado, a una persona que está en su mejor momento, en el pináculo de su carrera, como decía Cristiano Ronaldo, pero sin tanta caspa como lo es la propia María. ¿Qué es la palabra pináculo? Belén Zordilla, de Samartín. ¡Contrae! Gracias. ¿Por qué? Porque su marido, Juan Pablo San Martín, le cedió el apresido de ahí. ¡Ah, por eso es de San Martín! El COVID hizo su intérprete. Sí, claro, sí, seguro. El COVID hizo su intérprete. Porque desde el principio tienen las cosas y no me han dejado tiempo. Hoy me he entregado para hablar de la mirinda. Bueno, hable con él. De la gente que no la pone y de la mirinda. ¡Ah, señor! ¿Cómo la gente que la pone? Siguen controlados los casos en Uruguay, lo cual nos alegra, ¿no? Donde sí hubo casos en todos los departamentos, salvo en uno. ¿En cuál? En Flores. Que se encarama a ser el primer departamento COVID-free del país luego de mucho tiempo, como dijo Beto en su momento. Cuando hicimos la penca... Se encarama usted también por Flores. Ah, no, no. Usted fue por Florida. Yo ya dije Florida. Se encarama para ser. Me encantó. Se encarama para ser. Me encantó, me encantó. No, no. Usted tiene un lenguaje... Se encarama, ¿verdad? ...léxico florido. Pero conociendo la suerte que da este programa, no descartemos que mañana estalle la cepa trinitaria 7.000 casos en Flores, lamentablemente. ¡Qué lío que se arma ahí! Y no tiene COVID, ¿qué no quiere? Puesto 48 para Uruguay en el ran COVID, que no registra grandes cambios. Hay 47 países que están peor que nosotros. ¿Se acuerda cuando estábamos en el 1? Estuvimos en el 1. Estuvimos en el 1. Y no hace tanto. No, no. Lo que pasa es que el COVID es muy dinámico. El COVID es muy dinámico. El COVID son momentos. Adelante, por favor. Paralelamente. En el vacunómetro. No sabe cómo está la cima del vacunómetro. Estamos ahí, muy cerquita. Estás a lo más alto de la tabla. 69.79 Seychelles. 69.78. ¿Estás estacionado a Seychelles hace como 3 años? No, no vacunen a nadie. No vacuna más. Faltan brazos, dicen Seychelles. No te vacuna más. 69.79 Seychelles. 69.78. Es decir, 0.01 menos Bahrein. 69.57 la sorprendente Malta. Ya que estaban hablando de bebida. Hugo, cada vez. Somos más. Para cambiar. Somos el encuentro. Somos el futuro. Somos la vertiente. Somos la mitad más 1. Qué buena está. Sí, ching, ¿no? Sí, lástima que no le fue tan bien desde los electos. A la vertiente sí hace mucho que no le va bien. Sí, no, le iba a decir que cada vez se palpita más la tercera dosis. Se palpita, se palpita. Palpita y estremece. Sí, cuando me envuelvo en mi nación de su bandera. Increíble ese cuello de botella que se forma ahí en el 70%. Nadie quiere pasar ese un bravo. Para mí después que uno pasa, empiezan a pasar cosas raras. Nada. Entonces la gente de Seychelles no es ninguna tonta. Porque en Seychelles son poca gente. Se unan dos y llegan al 70%. Pero dicen, no, yo no quiero ser. Nadie quiere ser el 70%. Claro, ¿no? Porque ahí es cuando se empieza a notar todo esto del cambio de ADN, el chip que le introducen a uno con la vacuna. La imantación del brazo. Claro. Uruguay, 60.25%. Estamos re bien. Y marcha octavo detrás de Chile para Alegría de Ernesto, que es el más pro chileno. Chile. Y en esa línea, Álvaro Villar. ¿Lo tiene Álvaro Villar? Eh, claro, el doctor Villar. Que el otro es el soldado de Villar. ¿Cómo fue que le dijeron? El soldado. No, no, era como una cosa más. Tipo más. Más peyorativa. Ahí está. Ahora, Álvaro Villar afirmó que los médicos que decidan no vacunarse deben ponerse una esquelita en la túnica que así lo establezca. ¿Se enteraron de esto? No. Tipo, si yo me voy a atender, por ejemplo, usted que se atiende día por medio con un médico, no importa de qué especialidad. Usted va y si el médico, el especialista, no se ve vacunó, usted tiene derecho a saberlo, según Álvaro Villar. Entonces, acá en la cocción, yo no me vacuno y qué. Ajá. A mí me parece bien. Eh, es más, yo también quiero que pongan una esquelita que digan si son hinchas del tanque, otra si votaron a Mieres y otra si tienen cuenta de TikTok. A mí me parece que para hacer ese tipo de cosas, o sea, si va a hacer ese tipo de cosas, haga obligatoria la vacunación. Ya se dijo, no es obligatorio vacunarse, es obligatorio irse a vacunar. La vacuna no es obligatoria, pero dice vacunarse, sí, lo dijo Delgado. Escúcheme que me quedó... Ah, Delgado dijo, no lo he hecho. Me quedó colgado una pregunta para hacerle a usted. ¿Cuál es la intersección de los votantes? De las calles 18 y Colonia, nula. De los que votaron a Mieres con los médicos. O sea, ¿cuántos médicos votaron a Mieres? Porque... Cuatro. Debe ser... Debe ser muy chiquito. Cuatro. O sea que esos cuatro tienen que poner... Exactamente. Y encima los que no se vacunaron. Y si lo corta porque tengan cuenta de TikTok y se han hincha del tanque, creo que no. No, no hay ninguno. Ojo un tovallito. No hay ninguno. Micropolítico, por favor, adelante. Me gusta la cortina. Sí. Esta la afanamos. Tengo que meter en la corio. ¿Qué me mandó? ¿Qué me mandó? Ayer le mandé por mail y le mandé por WhatsApp. Ah, no me llegó. ¿Por qué estás insólita? No, no me llegó, no me llegó. Viene movidito el tema en las últimas horas. Capaz que me llegó. Tranquila, tranquila. Capaz que estoy jugando con sus sentimientos. Viene movidito el tema en las últimas horas. ¿Por qué? Por un lado, el tema de la empresa belga Catuén-Natí. Sí, hay lío. ¿Cómo se dice? Catuén-Natí. O como le dice Ana Inés. El verga virtual. No, no, no. No tiene nada que ver. Belga, Catuén-Natí, el verga virtual. Amado. Ayer el Frente Amplio emite un comunicado. Hasta ahí lo típico, el Frente Amplio, ¿no? Que establece que no existe expediente administrativo que sustente acuerdos con la citada empresa belga. Sí. Me corrige, si me equivoco. No, no, no. Firmado por tres senadores del Frente Amplio. ¿Charles? Charles Carrera, Eduardo Bonomi y Mario Vergara. Bien, ¿eh? Buena delantera. Bueno, dos del MPP y el otro de Fuerza Renovadora. Fuerza Renovadora. Y este es el dato que quiero que ustedes se lleven de esta edición de Coqueto Scenario. ¡Charles! ¿Qué? Me hizo gracia que le dijo a Carrera el nombre de pila. Está mal. ¡Charles! Está mal. No, me encanta. Usted tiene... Usted congenia con Charles. ¿En qué sentido? Le gusta. ¿Ideológico? Por favor. ¡Eh, le gusta! ¿Qué le pasa a usted? ¿Van a seguir gastando segundos para hacer Charles? No, Carrera. Charles, no. Me gusta como... ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Quedó caliente. ¡Es no esa! Quedó caliente porque mandó los coches y no le dimos bola. Bueno. ¿Qué le pasó? ¿Saben qué significa el nombre Catuén a ti? ¿Qué significa? No sé. Hicimos hashtag periodismo. Puro periodismo. Significa el dueño del muece de algodón. En el idioma belga. Bueno. Son los dueños del muece. Parece he sacado una canción de los redondos. El dueño del muece del algodón. Por ejemplo, la letra podría ser... El dueño del muece del algodón ya no responde a tus flechas de diamante. ¿Qué significa? Se me acabó la droga. Es decir, el redondo es siempre droga. Cuarto es lo que acaba de decir, ¿eh? Siempre droga. Cuestión que se impone la duda. ¡Qué banda, ¿no? ¡Qué banda! Estoy escuchando mucho... Redondos. No es mi palabra, el futbolístico. No es futbolístico el redondo. Cuestión que se impone la duda. Con Catuén a ti. ¿Estamos ante un nuevo caballito de batalla para usar en Twitter cada vez que se hable de algo en contra del Frente Amplio? Ah, para mí que sí. Porque, bueno, ayer ni pasé por Twitter, ¿no? Pero le aseguro que eran tendencia. Cuba, Venezuela, Antel, Arena y Sendik en ese orden. ¿Eran o no? Estaban ahí, sí, sí. Pero de acá a unos años, si llega a ganar el Frente Amplio. Si llega a ganar en el 2024, que falta mucho todavía, pero tres años... No lo veo, no lo veo así. Yo creo que el Frente Amplio va a necesitar de esos comodines. Porque Cangrejo Rojo, Foco, Iván Copán de Azúcar quedaron muy atrás en el tiempo, ¿no? Sí. Greno, Cambón también. ¿Se acuerdan, no? Sí, claro. Qué figura, Greno, Cambón por derecha. Bueno, se necesitan nuevos exponentes. ¿Nadie sabe quién es? ¿Quién es zonas de altura? Pero todos se acuerdan. Es como, en 20 años, Sendik nadie va a saber quién es. Pero, ah, te duele Sendik, ¿eh? Ah, sí, el título. ¿El título? Con él, ¿eh? ¿Patricia Madrid? Ah. ¿Será que atona a ti uno de estos caballitos de batalla? Lo veremos. Y acá le engancho con un tema, con otro tema. Un tema con otro, le engancho. Como engancha Sorrilla, que está hablando de peces y se pone a hablar de iglúes, por ejemplo. Porque parece que debido a los votos de Diles del Partido Nacional y de Ciudadanos, de cuya persistencia en el tiempo nos enteramos gracias a este incidente. Yo pensé que muerto Talvi, muerto Ciudadanos, pero no. No, no, el líder es el ministro de Ambiente, Peña. Peña, Adrián Peña. Cayó un fideicomiso que le permitía a la Intendencia Canaria de su buen amigo Yamandú Orsi ejecutar tales y cuales obras en el departamento. ¿Qué concluye el Frente Amplio? Que es una maniobra de la coalición para perjudicar la gestión con fines electorales de cara al 2024. Tipo, si Yamandú prometió hacer tal y tal cosa y no puede cumplir porque no tiene con qué, la gente no lo va a votar. Como si la gente fuera razonada de esa manera. Nadie razona de esa manera, señor Frente Amplio, pero no importa. Pero por suerte habló el ministro Adrián Peña, el líder de Ciudadanos. Sí, exacto. Y arrojó luz sobre el asunto. Un manto de luz. Dijo, no es cierto que esta decisión haya tenido como fin frenar el auge electoral de Orsi de cara a las elecciones del 2024 para las que falta mucho, pero no tanto porque tres años pasan volando. Y digámoslo claro, en la coalición aún no se vislumbran liderazgos claros, a no ser el de Salinas, pero no creo que la mujer lo deje. Todo eso dijo Peña. Sigue. Ah, sigue. Por eso Orsi se asoma como candidato, digamos que, aún cuando Mujica lo apoya, y todos sabemos cómo le ha ido a los candidatos que ha apoyado a Mujica en los últimos años de Cosa y Lucía pasando por Villar. Pero nada que ver, no hubo cálculos políticos en esta decisión. Tenía un speech armado impresionante lo de Peña, ¿no? Adelante, por favor. Paralelamente. Ayer, gracias a la labor incesante de nuestro productor Estrella Beto, hablábamos antes que nadie de que la senadora Graciela Bianchi, como lo dije, asumirá la vicepresidencia de la República en la próxima semana y estará a unas pocas líneas de fiebre de Luisito de asumir la presidencia. De hecho, mañana en ese gran programa llamado Peor Callar, ¿lo escucha, Peor Callar? No, no lo escucho. ¿No escucha, Peor Callar? No. Es mejor hablar, no Peor Callar. Peor Callar. No, es mejor hablar. Peor Callar. Por eso le dije que no lo escucho. ¿Y mejor no lo escucha? Y mejor hablar, a veces escucho algo, hombre mal. Para robar. Sigue con tu otro trabajo. Porque estoy... Roba. Roba. Robo. Claro, si las notas que hacen Mariana y Martín son espectaculares. Roba. La dupla Mar-Mar. Mar-Mar, exactamente. Marimar. Marimar. Usted está, también. Yo le doy ese. Bueno, yo cuando escucho, en los piques dice, asesor político, Lugo Augusto Freire. Y, tomado. Es lógico. Mañana, en Peor Callar, haremos una canción homenaje a Luis para darle fuerza en estos próximos días para que no sufra ningún cremato de salud que devenga en la citada Asunción por parte de Graciela. Y claro está, ¿qué es el periodismo? Me preguntaba hoy de temprano, mientras escribía esto con Filomena, que me estaba preparando unos mates. Qué lindo, qué lindo, qué familia, qué olor a familia. Ay, lo eran otras cosas también. Sí, bueno, no quiero saber. ¿Qué es el periodismo si no ejercer de vehículo entre las inquietudes del populacho, del hombre de a pie, de cada don nadie de la sociedad que nos escucha y los protagonistas de los hechos que importan? ¿Qué es el periodismo si no es eso? ¿Me refiero a quién? A mi buen amigo Sebastián Sovanelli, que una vez más hizo lo que hay que hacer. ¿Qué hizo? Preguntó hoy temprano a Graciela, ya como las 7.30 de la mañana, y lo primero que escucho es a Graciela y Ancelando con Sebastián Sovanelli. Ah. Y preguntó, ¿qué preguntó Jovanelli? Preguntó lo que usted, usted, usted y yo queríamos saber. Adelante, por favor. Pero hay imponderables. Por ejemplo, viene un viaje relámpago del presidente de la república. Se tiene que ir un día porque de golpe le surgió y tiene que ir hasta Brasil o hasta Argentina. Es difícil por la pandemia y nada, pero puede pasar. Ahí usted pasa a ser la presidenta de la república. ¿Se le viene a la mente algo para hacer en 24 horas? ¿Sensaciones? No, no, es que la verdad, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero decir lo que iba a decir. Es un poco ofensivo. ¿Iba a criticar al periodista? Claro, iba a criticarlo. Ah, no, entonces no, discúlpeme. Yo acá, usted sabe que no censuro nada, salvo críticas a colegas. Por eso, por eso. Periodismo, periodista. Yo me anoté. Preguntó lo que usted y yo se preguntaba y no nos animábamos a preguntarle a Graciela. ¿Y qué respondió? Es lo que a mí me interesa. Ay, sí. Chito textual. Y bueno, si se tiene que invadir a Argentina, se invade. ¡No! No, 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 no. Si queremos desembarazarnos del Uruguay, del Reino hacia el Norte, lo puedo hacer. Es que ayer uno salía a matar de surdos. Secesionista. No. ¿Qué hizo Grace? Arrojó un manto de tranquilidad sobre los surdos más escépticos. Adelante, por favor. Pero, a ver, yo sería una inconsciente en primer lugar y no respetuosa de los principios republicanos. Yo no fui electa para ser presidente ni para ser vice. Yo fui electa como senadora en la línea de sucesión tercera y soy absolutamente responsable. ¿Sensaciones? Pero parece en broma la entrevista. Sí, sí, a mí me parece poco serio. Perdón, qué de diálogo. Ah, bueno. A mí me parece... ¿Te parece poco serio? Acaba de hacer una nota hablando de los pasos de los toros. Me parece que futbolizó. Está bien que se peleen con Buizán y no sé quién y hablen. Tení que ser al fútbol y deje los temas que importan para los periodistas de verdad. Otro amigo más hicimos. Le traduzco a Sebastián, que siempre nos escucha, por si no estaba escuchando. Lo que la chiquilina le quiso decir es, no se aleje de saber si Cazú lo entrenó diferenciado en Rampla, porque se pierde. No es lo mismo el fútbol que la política, ¿no? No, y recién dijo, lo quiero pila, Sebastián. No, lo menos mal, porque no lo llega a querer. Sebastián está escuchando, yo soy de las que está reclamando su presencia en el pueblo que quiere saber en este programa. Bueno, después de esto. Descartada, ¿no? Después de esto que acabas de decir. Un día vamos a salir, a ver, un grupo de igualanís, un grupo de catalanes. ¿A quién más le pegó? A los mexicanos, narcotráficantes. Sí, a los españoles también, porque tengo nada contra nadie. A los españoles, a el inglés de Inglaterra no le gusta, a ingleses también, y Sebastián Jovanelli, que va a estar con la voz del bando. Y qué curioso, porque usted tiene esa actitud que no es muy proactiva, pero mire lo que tengo. ¡Adelante, por favor! Noticias y solitas, me gustan mucho. ¿Cómo quedó? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias, Lu. Ah, póngalo de vuelta, por favor. Sí, sí, ya viene. Noticias y solitas, me gustan mucho. ¡Pum! ¡Pum, pum! Ah, le agregamos, mañana le agregamos el balazo. ¡Pum, pum! El balazo y el cual pugnante cae, ¡pum! Y un grito, ¡ah! Ah, mañana le agregamos el balazo. Y no le dejamos triunar, me gustó, ¡pum! ¿No? ¡Sí, me encanta! ¡Soli, chasis y solitas! Como el meme ese de Batman que le pega a Rey. Ahí está, que nunca lo deja de terminar. Florencia de la B afirma que los heterosexuales le hicieron mucho daño al mundo. Sí, bueno, y sí. Imposible no estar de acuerdo, me noté. Pero no por ser heterosexuales, me permito. No por ser hombres, directamente. Claro, sino por ser, no sé, eso, de mala persona, etc. Es como si mañana Scioli sale a decir, las personas con dos manos le hicieron mucho daño al mundo. Pero no por tener dos manos, sino póngale por ser Hitler, Mussolini, Franco, el diseñador de las camisetas en R de la Selección. Yo creo que más que nada, por ser mayorías. ¡Dígalo de vuelta! ¡Dígalo! Porque era, yo me lo subrayé, porque dije, este con este romper. El DNR... Era bueno. Claro. No, perdón, perdón. Yo lo explico si quiere, porque pudo, y usted lo que hizo fue igualar a Mussolini y a Hitler con el que hizo las camisetas en R de Uruguay en los noventa. Pero usted, que era eso tan importante para decir que tenía, que no podía esperar que yo terminara mi oración para decirlo, adelante. Que las mayorías siempre le hicieron mal al mundo. Datos. Sobre todo las que nos gobernaron los pasados quince años. Otra. Desgracia con suerte. Le robaron cien mil pesos y quinientos dólares a un pobre hombre. Hasta ahí. Lo típico. A usted no le han robado. Alguna vez, sí. Pero aparecieron, afortunadamente. ¿Quién los tenía? Su mujer, que fue arrestada junto a otro hombre. Ocurrió en Cerro Largo. Lo cierto es que cuando capturaron a la señora que se había dado a la fuga con la citada suma de dinero y este acompañante ocasionado, obraban en su poder noventa y un mil ciento treinta y cinco pesos. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasó con los ocho mil ochocientos ochocientos sesenta y cinco pesos y los quinientos dólares faltantes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No le sé decir. Desaparecieron. Desaparecieron. Ay, me quedan cuatro minutos. Ah, era. Con las predicciones. Las predicciones. Bueno, pero predicciones, ah, rápido, rápido, rápido. No, no, no hice predicciones. Ah. Era para quejarme, hermano. Ah, bueno. Ah, yo ya estaba mío como estaba yo. Santi. Ah, quiere poner este... No, no. Ponga, ponga, ponga. Ponga, ponga. Sí, 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 sí. Tengo un montón de noticias alocadas, pero las tiro mañana, de última, con el pique ese que ya va a estar con el... Real disparo. Microdeportivo, llegó el gran día. Un día que puede marcar un antes y un después en la vida de un buen número de uruguayos. Peñal Nacional, señor Peñal Nacional. Sí. Se juega en el 80% del ánimo de sus hinchas, por lo que resta del año, desde las 21 a 30, con gran cobertura de, por decir, fútbol, con los relatos del bebedor incansable, como lo es Martín Rodríguez. ¿Cómo le ha ido? No sabía. Y el poeta del gol, como lo es Santiago Díaz. ¿Con arbitraje de quién? De Anderson Luferriño Daronco, bautizado como el árbitro más fuerte del mundo. ¿Qué lomo tiene, eh? Ah, le doy hasta que... No, no, ¿cómo le da? Hasta que Armando desborde y truncente. Le tengo fe, Armando, para hoy, eh. ¿Sabe cuándo...? Hice hashtag puro periodismo deportivo. ¿Sabe cuándo debutó intencionalmente Daronco? Partido Bolívar 2, defensor Sporting 0, válido por la Sudamericana de 2015. Ah, bueno, clasificamos igual, porque hemos ganado 3 a 0. Poco tiempo después, poco días después, el Violeta, el Viola, como decían antes, enfrentó a Huracán nuevamente con arbitraje del Herculeo Norteño, victoria del elenco Quemelo. Perdimos 1 a 0, con el Guanchope. Eh, ¿resultado para esta noche? Ah, me gusta, ¿sabe para qué me gusta? Para un 1 a 1. ¿Un 1 a 1? Un 1 a 1 y terminá. Ahí, con todo, apedreando el rancho. Terminá a pelear. ¿Con acta de violencia? Y al final, sí, 3, 4 muertos, todo. Bien, 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 para la familia. Bien, bien, bien. Muy bien. Para la familia. Esto por ahí más plata es un programa que acerca el público a la delincuencia, ¿no? Dos a uno. Peñarol, pero sufrido. Sufrido, pero si a uno sufrido no es tan sufrido. No, no, porque este... Si va a 1 a 1 y hace el gol al final. Es un gol al final, una especie como de Bergesio, pero del otro lado. Bergesio. Bergesio. Bergesio, pero del otro lado. ¿Vieron la foto de que Bergesio estaba con Maxi y Wanda y este otro, Icardi? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, también. Este, adelante, por favor, me queda un minuto, nada más. Bueno. Un minuto, por favor. Audio 9. Adelante. Ah. Qué necesidad, qué necesidad. Nueva derrota, Defensor Sporting, ahora ante la juventud de las piedras de Luis Aguiar. Sensaciones. No, y ¿sabe qué fue lo peor? Que esta vez vi el partido, me atrasé en el trabajo para ver ese partido. La pregunta que se impone, Acevedo. O sea, Santiago Díaz, reaccioná. Acevedo. Madurá. ¿Debe renunciar? No, yo no me voy a meter en el laburo de Eduardo, que aparte es un defensorista de ley. ¿Pero? Bueno, la verdad es que el equipo no lo está respondiendo. Voy bien. Esa es la verdad. No están saliendo los movimientos. No salen los movimientos, la doble vela, la S de partida. Voy más allá. Si hoy gana Peñarol. Sí. No se clasifica. Si gana Peñarol. Si gana Peñarol. Tipo 2 a 0. En Roque Capuccio, Acevedo. ¿Compra usted? ¿Usted qué le parece? ¿Que usted, si le favorece a usted o si yo lo compraría? A mí me gusta Capuccio. ¿Y Acevedo? Y Acevedo me gusta, pero bueno, no está bien el equipo. Bueno, no, no. Pero si él quiere, se queda porque tiene contrato, señor. Tiene contrato. Bueno, nos vamos. Me quedaron un montón de cosas para hablar mañana, pero bueno, el público se renovará. Y mañana un programa de excepción. Manezco un programa. ¿Vuelve el pueblo? ¿Quieres saber? Ah, ¿quién viene? Varina de Sechare. Todo por la misma plata. Si a vos te gusta, a mí me encanta. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.